Que con el son, ricachón, sabrosón, que bien lo baila Mayrita Esa chiquita bonita que me dio Llegó Para bailar un ricoso se necesita Un corazón, un rico sabor que te aline Para bailar un ricoso se necesita un corazón, un rico sabor que te aline Para bailar un ricoso se necesita un corazón, un rico sabor que te aline Con Azca Cuba primero y al extranjero después Sentirás mi son entero como vibra en tus pies Un rico sabor que te aline Y sabrás lo que es la vida cuando sientas este son Solamente necesitas tener un buen corazón Solamente necesitas tener un buen corazón, un rico sabor que te aline No tiene comparación, un rico sabor que te aline No tiene comparación, son cubanos Yo me puse a discernir un nuevo descubrimiento Y mira lo que es la vida cuando sientas este son Y mira lo que surgió caballero, este intento Que invento Por este mundo reconoció Por este mundo reconoció Y aquí en Cuba nació No tiene comparación, son cubanos Subtítulosожders Si tú no bailas, muchacha, seguro Te quedarás Si tú no bailas, no Te quedarás Te quedarás Soy musst grinding Soy tu escala Soy poco mano Se me viera de morir, quien por bueno no lo estime El son lo más celestial de los dominios de Apolo Es un elemento solo de un concierto universal El son no tiene rival, lo bello en los pecunos Y en este grandioso mundo no se ha visto cosa igual Soy cubano y quiero a Cuba y muero por mi bandera Y dedico expreso a la región matancera La Habana en la cabecera de mi calvita bendita Y encontrarás por favor el son que usted necesita Soy cubano Soy cubano y quiero a Cuba y muero por mi bandera